Esta noche El equipo de Renato Gaullo Con Marcelo Grohe en el arco En el fondo Edilson Jeromel Kahneman La pareja de centrales Y Bruno Cortés El lateral izquierdo tiene dos laterales muy profundos En la mitad de la cancha Yailson y Arthur comparten Ese sector Por afuera Ramiro Luan detrás de Lucas Barrios Y Fernandinho Los once de gremio El equipo de Almirón Diego Esteban Andrada En el arco Gómez, José Luis Gómez Lateral derecho García Guerreño, Braguieri Los centrales Y Velázquez Por histórico Lateral izquierdo Marcone Es el volante central A los costados de escoltas Román Martínez y Pasquini Silva Sand Y Lautaro Acosta Los once de Lanús Aquí están Gremio Y Granús Por la final Qué bien organizado Qué colorido Si uno no sabe dónde está Y no mira los escudos Por supuesto Y no tiene en cuenta Tanto los colores Y solo La organización Parece la final De una Champions League En otro acontecimiento Extraordinario Como es la final De la Copa Libertadores Aquí estamos La orden del juez El partido marcha Primer balón De Artur Allí saliendo Con Edilson Lo marca Giromel Sigue Silva Zafó Silva Gran maniobra Aquí está Martínez Está por el arquero Grohe Señoras y señores Lindo susto Le mete Lanús A Gremio Mejor jugada del partido Sin duda Aquí está Costa Martínez Que sigas Dieguito Marcando la jugada Silva Va el córner Va bien al centro Y está para Girir El arquero En la línea Señoras y señores El arquero En la línea Ha salvado Otra pelota Magnífica Como contra Barcelona De Ecuador Extraordinario Marcelo Grohe Extraordinario De verdad De verdad Pelota Con un grado De dificultad Altísimo Otro córner De Lanús Maxi Velázquez Pelea Maxi Busca San El asunto es ahora Este es Bruno Cortés Bruno Cortés Señoras y señores Marcan tiro de esquina Para Gremio Entrada Volando y sacando El asunto es ahora El asunto es ahora Está muy refugiado Lanús Cuando recupera La pelota Está Aquí está Arthur Va contra Marcone Ramiro Geromel Segundo palo Ojo Viene al centro Y está Uy se lo perdió Ya Ilson Ya Ilson se lo perdió Nadie custodió Ese primer palo De los defensores Granate Se salvó Lanús Es que el movimiento De la pelota previo Te va descolocando Empezaron hasta que logró Geromel Geromel En una posición libre Ha corrido Como un animal El pilotazo de Ilson Ojo que lo agarraba Viene el seto Y está ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gremio! Cicero Convierte Abre la cuenta Señoras y señores 37 minutos Vamos Le dice Silva A sus compañeros 1-0 Gremio Parecía la forma Porque No pasaba nada No podía Gremio Edilson Con el centro El desvío La pelota La busca Artur Sale Uy le hicieron penal Le hicieron penal Le hicieron claro penal El penal Que acaba de hacerle El penal Que no acaba De dar el árbitro En la nariz de él Y se llevó el silbato A la boca Y no lo hizo Y está Desmayado Un jugador de Lanús Pasquini Y lo terminó Y lo terminó Terminó el partido Si el Barbe Esto Era penal Señores Se terminó el partido Lo está encarando El arquero suplente En línea Y hay un chico De Lanús Me dijeron Pasquini Si Se levantó Se encima Al árbitro Por esa última jugada Mariano Yo de acá Vi penal Que es lo que le están Reclamando los jugadores Por eso Le empujaron Al jugador De Gremio Pero esto Se terminó Canema Se lo quiere comer A Bascuñano